Y siguen las tragedias provocadas por imprudencia de algunos motociclistas. Hay que reconocer y hay que destacar que hay personas que manejan sus motos con mucha responsabilidad, las traen debidamente reglamentada, utilizan sus cascos, se transportan a velocidad moderada, pero hay quienes no lo hacen, creen que es un juego y miren ustedes que esa situación ha costado vidas y ahora costó la vida de Doña Elvira que fue atropellada, 11 días agonizó en un hospital, se debatió entre la vida y la muerte, finalmente falleció. Ella soñaba con ver crecer a sus nietos, ayudaba a su hija en esa tarea. Y un imprudente terminó con ella. Nació y creció en la colonia Campo Nuevo, de donde nunca emigró, madre de una hija y abuela de dos nietos. Elvira Velázquez Hernández contaba con 52 años de edad, era bastante conocida y apreciada por sus vecinos, quienes hoy la recuerdan con cariño y lamentan su partida. Gladys Herrera Velázquez, una joven de 26 años de edad, relató para en corto parte de la vida de su mamá, a quien recordará por siempre. Con un dolor inmenso, Gladys cuenta que su mamá era una persona muy amiguera, sociable y bastante alegre. En la actualidad, Elvira ya no trabajaba, solo cuidaba de sus dos nietos varones de 10 y 8 años de edad, mientras su hija se iba a trabajar a conocido comercio. Sobre el accidente que le arrebató la vida, su hija relata que el día de los hechos, el 5 de enero, todavía por la mañana su mamá desayunó con sus nietos, mientras que ella se fue a trabajar. Después que terminó de realizar sus primeros quehaceres domésticos y de atender a sus nietos, se alistó para ir a realizar unos pagos de un servicio. Cuando ya regresaba de nuevo a su domicilio, cerca de las 11.15 de la mañana, al momento que cruzaba el boulevard Antonio M. Quirasco a escasos metros de la planificadora Poza Rica, un motociclista la embistió y le causó serias lesiones. Ella estaba laborando y rápido le avisaron del accidente. Sin embargo, aunque llegó al hospital, ya nada pudo hablar con su madre. Del nosocomio, doctor Pedro Coronel Pérez se la llevaron a la ciudad de Coatzacoalcos y su mamá ya iba inconsciente. El golpe en la cabeza le afectó mucho. Tenía traumatismo. Fueron 11 largos días de vuelta, de espera, de sufrimiento, hasta que el día lunes por la tarde, lamentablemente, los médicos le notificaron que había fallecido. Consciente de lo ocurrido, Gladys asegura que hoy más que nunca tiene que ser fuerte para sacar a sus hijos adelante, niños que eran la adoración de su madre. Sobre el causante del accidente, espera que pronto la Fiscalía General del Estado dé con su paradero. Gladys contó que ellos, como familiares, buscaron el apoyo de los comerciantes aledaños a donde ocurrió el accidente para que les permitieran tener acceso a las grabaciones de sus videocámaras, pero todos les dijeron que no sirven porque se les quemaron. Hasta el momento no se tienen pistas del responsable. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado asegura que testigos deben haber visto algo, al ser el boulevard Antonio M. Quirasco, una vía altamente transitada. Informó para En Corto Hernán Villarreal. Bueno, pues aunque sigue prófugo este motociclista, no ha sido identificado debidamente. Hay indicios, hay indicios y serán las autoridades que se encarguen de tomar muy en cuenta los datos que están proporcionando algunos testigos. Pues lo cierto es que ahora, ahora tendrá que responder por un homicidio doloso, por las consecuencias, finalmente doña Elvira perdió la vida derivado de este atropellamiento.